El triste final de Paco, el de las empanadas En las últimas horas, una noticia se echó muy viral y ha generado bastante polémica Y es que muchos han dicho, qué triste el final de Paco, el de las empanadas ¿Pero qué ha pasado? Su nombre es Francisco Orihuele Pero es conocido como Paco, el vendedor de las empanadas Él se hizo muy viral cuando era jovencito, incluso un niño, ya que vendía empanadas en Acapulco Pero su estilo de vender era único Aponte a analizar el panorama más a nivel general Si tú me estás abriendo la puerta, que yo te convenza Quiere decir que inconscientemente estás preparado y sabes que vas a comprar Nada más hace falta direccionar tu compra, para eso yo te voy a ayudar Se le llama programación neurolingüística o en español Coco Wash Empecemos, ¿cuántas órdenes les quieres invitar, campeón? Y se ganaba el cariño de toda la gente que lo escuchaba, ya que caía bien Fue por eso que se hizo tan famoso e incluso fuera buscado por Arturo Elías Ayó Uno de los hombres más poderosos de México y yerno de Carlos Slim El hombre más rico del país se dijo que Elías Ayó iba a apoyarlo Que hasta iban a abrir un negocio juntos Pero al final Paco, el de las empanadas, no aceptó la invitación y la propuesta Fíjate que íbamos a meter las empanadas en Sambon's Ya, de verdad, de verdad, ya habíamos platicado Paco nos daba la receta de las empanadas Tú llegabas a Sambon's, abrías tu menú Agarrabas tu celular, con realidad aumentaba Salía Paco echándote todo el choro, que no le digan, que no le cuenten Que la empanada de queso, que ya sabes Y entonces comprabas tu empanada en Sambon's Cuando se le preguntó el por qué, él comentó simplemente Que quería hacer una carrera en solitario Y además, que iba a ganar menos dinero compartiéndolo Que trabajando solo Algo que para muchos no tuvo nada de sentido Ya que con Arturo, Paco tenía una gran oportunidad Y es que había bastantes posibilidades Desde poner ese negocio juntos El cual obviamente iba a ser un muy buen negocio Hasta recibir esa beca o ese apoyo O trabajar directamente con Arturo Y aprender mucho de él ¿Qué habrá pasado en la mente de Paco? ¿Qué le habrán dicho sus familiares? Nadie lo sabe Pero el tiempo fue pasando Y la gente siguió viendo a Paco vendiendo en las playas de Acapulco Obviamente, ya era un hombre Ya no un niño Y la ternura que causaba se fue Se le veía quemado por el sol Vendiendo las mismas empanadas Las cuales, según quienes las han probado No tenían nada especial Y eran bastante caras Además, Paco se mostraba molesto O supuestamente, muchos decían que parecía que se veía así Cuando la gente no le compraba empanadas Y simplemente lo grababa o hasta lo molestaba Es así que las redes sociales Tundieron a Paco Pero, aún así Paco no se vio por vencido E hizo varios videos en las redes Y la gente, otra vez Le brindó su cariño y su apoyo Pero así como llegó a las redes Otra vez se volvió a ir Y se volvió aún más grande Y ahí sí Cada video que salía Cada información que se conocía de él Era simplemente para Que la gente dijera Ay, Paco Tuviste una gran oportunidad Y la dejaste ir A todo esto ¿Por qué la gente está comentando en las redes? Que ha tenido un triste final Bueno, porque fue captado trabajando En un antro de Puebla El cual se llama La Lola Algunos dicen que es como mesero Otros como RP Es decir, relaciones públicas Algunos más han asegurado Que incluso podría ser socio del lugar Antes de que se volviera otra vez viral Y que la gente dijera Ay, pobre Paco Habían tres casos Tres polémicas Por las cuales Él había llamado la atención En los últimos tiempos Uno Por su presunta muerte Esto después de algo perturbador Que pasó en Guerrero Él desmintió que estaba desvivido Y dijo que seguía en pie de lucha Banda, ¿cómo están? Buenas tardes ¿Qué creen? Que sigo vivo No me morí Luego generó una controversia Porque se le acusó de que Se enojaba Que no le compraban productos Y que simplemente lo grababan En fin Pero ahora Se han viralizado videos en el internet Donde se puede apreciar a Paco Arriba de una plataforma Como Vendiendo Bonais Y en otro Se le ve atendiendo meses Un usuario llamado Rogelio Javier Galp Compartió videos diciendo Paco de las empanadas Fue mi mesero No se sabe Si se acierta Que está haciendo Paco ahí Revisando la red social De La Lola Se puede ver en cierto video Que Paco Está invitando a un evento El de Danny Flow Ahora bien Tras darse a conocer Que está en ese tanto trabajando Muchos han dicho Y pensar que Arturo Elías Ayú Quería solucionarle la vida Chale Pasó de rechazar una propuesta A Arturo A ser mesero Le ofrecieron beca Para desarrollarse Y trabajar para Slim Eso le pasó por no aprovechar Las oportunidades Que le dieron Y creer que su fama momentánea Te iba a ayudar mejor Cuando de adulto mayor Te arrepientes de tus decisiones No que ganabas 100 mil pesos a la semana Aún así hay gente Que lo está defendiendo Diciendo que Ya sea que sea mesero Ya sea que sea RP O ya sea que sea socio Al final es un trabajo Y esperemos que le vaya muy bien Otros en cambio Platicaron acerca De cuánto ganaba Paco Vendiendo empanadas Diciendo que él Vendía 4 empanadas Por 200 pesos Y que se vendía 340 unidades Al día Estaría ganando 17 mil pesos mexicanos diarios Ahora te pregunto ¿Tú qué piensas? Es por eso que muchos dicen El triste final De Paco El de las empanadas Le llegó la oportunidad De trabajar con uno De los hombres Más ricos y poderosos Del mundo Y aprender de él De negocios Incluso En una de esas Volverse director O después de haber aprendido A ese nivel Abrir su propio negocio Las amistades Los conectes El aprendizaje En fin Que pudo haber obtenido Pudo haber sido brutal Pero al final Él decidió que no Y nadie sabe por qué Aunque muchos comenten Tal vez era muy joven Y por esa razón Su familia dijo Tal vez más adelante Ahorita no joven Ahorita no Hoy está en un antro ¿Qué hacen ese antro Y por qué está ahí Al momento? También es algo desconocido Desde aquí deseamos Que le vaya muy bien a Paco Pero este caso Nos hace reflexionar Sobre cuando la vida Nos pone oportunidades Y a veces Si no las valoramos Podríamos arrepentirnos Yo te pregunto Si tú hubieras sido Paco ¿Qué decisión hubieras tomado? ¿Por qué crees que Paco Le dijo no a Arturo Elías Ayub Y hoy ¿Crees que el final De Paco es triste O simplemente esto Es un momento? Tal vez le va muy bien Y en una de esas En pocos años Paco se vuelve Uno de los hombres Más poderosos Y más ricos De México Y del mundo Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas?